Invitado de BTS V en el programa de Suga. BTS es una de las bandas más exitosas de todos los tiempos. En unos pocos años, Jimin, Jungkook, Jin, Suga, V, RM y J-Hope conquistaron todo el mundo de la música. Sin embargo, actualmente se están tomando un descanso de la banda, concentrándose en sus carreras en solitario y haciendo el servicio militar. Sin embargo, por supuesto, todos se mantienen en contacto entre sí y por eso el lunes V fue el último miembro de la banda en ser parte del programa de bebida de Suga, Sazwita, y algunas cosas nuevas salen a la luz durante su conversación. Hablan sobre el primer álbum en solitario de V, La Joubert, la próxima reunión de BTS en 2025 y recuerdan momentos particularmente buenos con la banda. Pero junto a estos recuerdos felices, también existe el lado oscuro del éxito. BTS V, Agotamiento en 2018. Especialmente en 2018, no solo él, sino también Suga cayeron en un agujero oscuro. V admite que ya no podía soportar la agitada agenda de BTS e incluso pensó en hacerse daño para descansar un poco. Un shock para todos los fans de la banda. Nunca había dicho esto antes. Es la primera vez que les hablo a los fans sobre Sazwita porque la gente no sabe por qué lo pasamos tan mal o por qué luchamos tanto. No hay nadie que pueda entender eso. Explica V. Suga agrega. En ese momento todos estábamos muy agotados. Por supuesto que hicimos lo mejor que pudimos, pero hubo momentos en los que nos sentimos agotados. Cuando estos momentos golpearon a Taiyung, él habló, hablamos mucho sobre lo agotados que estábamos. En realidad lo eran, pero V tenía la sensación de que estaba especialmente afectado. BTSV, no hay perspectivas de un descanso. Después de un tiempo, comencé a compararme con los demás porque mi ritmo es más lento que los demás y porque mis pensamientos son un poco diferentes. ¿Es por eso que estoy más agotado? Pensé mucho en eso. Cada vez que cuando vi a nuestros miembros en nuestras actuaciones, eran tan perfectos y se divertían en el escenario. Pero ¿por qué yo era el único así? Eso es lo que pensé en ese momento. Mi agotamiento era relativamente severo, dijo también V. Suga. Dijo entonces que estaba muy agotado, tanto física como mentalmente. Decidieron que necesitaban desesperadamente un descanso, pero eso no era posible. Estaba completamente agotado. Estaba tan agotado. Pensé tantas veces en tomarme un día libre. Estaba tan cansado que me tomé un día libre en algo que no podía hacer. No hago nada al respecto. En 2018, después de filmar el vídeo musical de Fake Love, estaba tan exhausto que pregunté. Ya que mañana solo tenemos práctica de baile. Estaría bien si nos tomáramos un día libre. Pero nos estábamos preparando para nuestro regreso y era un ensayo de baile importante así que no podíamos descansar. Toda esta negatividad se acumuló dentro de mí. Pensé que no podía hacerlo en esta condición. Así que pensé en cómo hacerlo. Podría descansar. Incluso pensé que debería lastimarme. Si me lastimo, admite v. Afortunadamente, esos días ya pasaron. Ojalá no sea tan estresante para los chicos de BTS cuando hagan su gran regreso en 2025. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!